En salud, priorizar significa seleccionar por riesgo. Esto es atender antes o con más recursos a las personas que más lo necesitan. Te presentamos un proyecto de atención de salud online que llamamos Teletriage, que permite la atención eficiente de pacientes y usuarios de los centros de atención primaria en salud. Ellos desde su teléfono o también desde un computador o de una tablet, ellos pueden entrar y a la página, llenar su formulario y hacer la solicitud. Y acá nosotros con el triachista hacemos la selección, decidimos si la hora va a ser presencial o va a ser a través del llamado telefónico del profesional. Previo a la implementación del Teletriage, nuestro principal desafío era cómo íbamos a gestionar la demanda. Para evitar contagios, lamentablemente la gente tenía que venir, esperar afuera, hacer fila de terno, ¿no es cierto? Para dar una atención accesible, oportuna y segura a los pacientes y usuarios, hemos innovado a través de un sistema digital, en línea, que hace más eficiente el servicio. Se puede solicitar una atención de salud a cualquier hora. Se obtiene una respuesta rápida en menos de 24 horas. Se evita la pérdida de tiempo y gastos en traslados. Y los usuarios pueden usar tecnologías para mantener sus cuidados. Ya no es necesario pedir hora en forma presencial ni madrugar para conseguirla. Lo encuentro bastante bueno, más que nada por la gente de adulto mayor, que no tiene la capacidad de venir físicamente la mayoría de estar acá. Sería lo mejor porque, claro, uno se asusta y llama. Entonces ellos van a saber si acaso es como de urgencia o no es de urgencia para traerlo o para que me den la hora. Lo que nació como un proyecto piloto avanza cada día un paso para ir instalándose como una nueva modalidad de atención, replicable en otros centros de atención primaria, tanto para los usuarios como para los funcionarios de los recintos.